Hola que tal chicos de TheWeb, perdónenme Eso si, un poquito mejor, había olvidado aprender la luz, bueno chicos como están Bienvenidos una vez más aquí a TheWeb, Miguel Mendoza, el canal para aprender inglés completamente desde cero Si usted obviamente sigue todos los videos de este canal en orden Y para eso pues yo les recomiendo que se descargue esta aplicación de web inglés en Casa Tunja En el primer comentario o en la descripción de este video le dejo el enlace Para que tenga todo este curso completo, estos videos con ejercicios, con películas, con grupos de whatsapp, con salas de chat y muchísimo más Así que vamos a comenzar ahora mismo Bueno, muy bien muchachos, vamos a hablar de medios de transporte en inglés Pero ya ustedes saben que obviamente aquí ustedes se van con mucho conocimiento adicional al que les proponemos en el título del video Vamos a comenzar hablando de lo siguiente muchachos Vamos a hablar de el medio de transporte que tú usas, the middle of transport that you use Muchachos, yo siempre en videos anteriores o en todos los videos del curso como tal Yo siempre les he insistido chicos que ustedes deben aprenderse el vocabulario, los verbos que les competen a usted Recientemente ya comenzamos a hablar de las terceras personas, de he, she o it Pero eso no significa que no tengamos esa filosofía de aprender lo que a mí me compete ¿Por qué le digo esto? Porque usted debe aprenderse como mínimo los medios de transporte que usted utiliza Entonces, si usted es de los que utiliza un carro propio, bueno, apréndase cómo se dice carro, ¿cierto? Que se utiliza la moto, que se utiliza un scooter, que se utiliza el barco, el avión, un bote Depende de lo que usted utilice, apréndase primero lo que le compete a usted, lo que le concierne a usted ¿Listo? Una vez que usted sepa eso, que usted sepa hablar de usted No debe olvidar las personas que están alrededor suyo y qué medio de transporte utilizan ellos Por ejemplo, sus hijos pueden utilizar el bus escolar o pueden utilizar una ruta en una moto, en fin Aprenda el tren, por ejemplo, el tranvía, no sé, ¿listo? Eso es, digamos, la idea principal de eso Usted apréndase esos medios de transporte Aquí rápidamente yo les voy a decir los diferentes medios de transporte que existen Pero en inglés Tenemos Son los diferentes medios de transporte, muchachos Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué, profe, no nos enseña esos medios de transporte? ¿Por qué no nos lo muestra en pantalla? Bueno, muchachos, ya saben que cada uno de ustedes tiene sus propias necesidades Y si yo me centro solamente en un medio de transporte, probablemente sea un medio que usted no utiliza Por eso yo les digo, apréndase el que usted utiliza, el que usted usa con más frecuencia ¿Listo? Bueno, y otra cosa, que estos videos, pues son enfocados hacia las personas adultas Que ya saben buscar el vocabulario y aprendérselo ¿Listo, chicos? Bueno, otra cosa que les quería comentar era la palabra by Esta palabrita que ustedes están viendo aquí, aquí arribita La palabra by es causante de un error muy común en las personas que están aprendiendo inglés This is a very common mistake in people who are learning English ¿Por qué? Resulta que nosotros en español generalmente decimos Yo voy al colegio en bus Yo voy al trabajo en tren Yo voy, nosotros utilizamos la palabra en para decir en bus, en taxi Perdón, activo aquí una herramienta que necesito En bus, en taxi, en moto, en bicicleta Entonces, quiero que ustedes le pongan atención aquí a la pantalla, por favor Y nosotros decimos, por ejemplo Decimos, I go to work in train ¿Cierto? Esto es lo que nosotros diríamos en español I go to work in train Yo voy a trabajar en tren ¿Pero qué pasa, muchachos? Que decir esta palabra en es un error Cuando nosotros hablamos de medios de transporte, amigos Como el tren, the train, the aeroplane, the bus, the car Cuando los utilizamos, nosotros no vamos a decir in Sino que vamos a decir la palabra by Esta de aquí Entonces, usted diría I go to work By train By car By bicycle By motorbike En fin ¿Listo? Importantísimo que tengan en cuenta ese by Otra cosa que les quiero mencionar Vamos a desactivar esto por aquí Que les quiero hablar es Bueno, ¿y cómo dice uno? Que va a pie Porque, por ejemplo, aquí en mi país Nosotros decimos bastante eso Oiga, ¿y usted cómo va al trabajo? No, yo me voy a pie ¿Usted cómo va al centro de la ciudad? No, yo me voy a pie Yo me voy caminando A pie ¿Sí? Bueno, esa palabrita, muchachos Es bueno que ustedes se la aprendan Porque, de hecho, es bastante común Ustedes dicen, por ejemplo I go A ver I go to Then I go to the school On foot I go to the school on foot Entonces, esta palabra de acá, amigos On foot Significa En Perdón, a pie Significa a pie ¿Listo? Bueno, I go to the school on foot A pie Ténganlo en cuenta Que usted, ¿cómo se va al trabajo? By bus By train By car By taxi Hay otros que se van on foot A pie ¿Listo? Cuando hablamos de medios de transporte, muchachos No solamente nos concentramos en aprendernos los medios de transporte Porque, claramente, podemos memorizarnos la palabra taxi O la palabra bus, tren o avión Memorizárnosla Y ya ustedes saben, muchachos Que yo les he indicado en varios videos O les he insistido en el curso, muchachos Ya saben, en la descripción está el enlace Para que se descarguen esta aplicación Y lo hagan en orden Les he insistido que aprender inglés No es un asunto de memorización No es un asunto de memoria Aprender inglés es un asunto de aprender Mucho vocabulario Pero en contexto Y además de ponerlo en práctica ¿De acuerdo? Bueno, muchachos ¿Por qué les digo esto? Porque cuando hablamos de medios de transporte También existen unas actividades Unos verbos necesarios para hablar de ello En este caso, unos verbos útiles Que yo quiero que usted se aprenda Son los siguientes Pónganle mucha atención a la pantalla Voy a activar esto por aquí A ver, voy a activar esto por acá Por aquí Activo esto Y son los siguientes Pónganle mucha atención Un verbo es este de aquí Drive Que esto es conducir Drive El otro es walk El otro es ride Walk Recuerden que es caminar Ride es montar Wait Es esperar Get on Esto es subirse Cuando usted habla de un medio de transporte Usted se sube En ese medio de transporte Get on Get off Es bajarse O también usted puede decir Get out Usted puede decir Get off the train El otro es take Que esto es tomar Coger Lo mismo que catch Por ejemplo Cuando usted quiere decir I take the train O I catch the train ¿Listo? El verbo go Que no puede faltar Go Y finalmente Tenemos el verbo fly Que esto es Volar Conducir Caminar Montar Esperar Subirse Bajarse Tomar Coger Ir Y volar Estos verbos chicos Cuando ustedes quieren hablar Vamos a desactivar acá nuestra herramienta Cuando ustedes quieren hablar De medios de transporte Son muy útiles Porque nosotros siempre decimos Yo voy I go to work by bus I take a taxi I get on the bus In the third avenue For example Yo me subo en el bus En la avenida 3 I get off the bus In the city center For example Yo me bajo del bus En el centro de la ciudad Importantísimo muchachos Que se sepan Esos verbos Porque recuerden Que estamos hablando Del contexto De medios de transporte Y por supuesto Usted debe saberlos ¿Listo? Debe saber Cómo usar Ese contexto De los medios de transporte ¿Vale? Bueno Por aquí tengo también Bueno Los verbos Sí chicos Eso básicamente es Lo que yo les quería comentar De los medios de transporte Muchachos Recuerden Que se pueden descargar La aplicación De web Inglés en Casa Tunja En el primer comentario Les dejo el enlace Para que se la descarguen Y pues Hagan el curso completo Aquí les dejo el botoncito Para que se suscriban Aquí el siguiente video Y de verdad Thank you very much My name is Miguel Mendoza And see you In the next lesson Bye bye